Luego de una investigación, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, de la Policía Nacional Civil, localizan dos plantaciones de matas de marihuana y varios costales llenos de la misma droga. El personal antinarcótico erradica en Sinera un total de 24.620 matas de cannabis sativa. La extensión cultivada en Santa Lucía la Reforma y en Momostenango, Totonicapán, alcanzaba una extensión de 2.133 metros cuadrados.